Bueno, soy Daniel, soy brasileño. Estoy aquí con Mary, de Sabias Centros Residenciales, con Lucia, de Fundación ONCE, y con Cristina, de Cooperating Volunteers. Y vamos a hablar hoy sobre cómo transformar beneficiarios en protagonistas y cómo mirar a las personas con un otro olhar, un olhar que es más mirando el talento, la potencia de las personas, algo que para mí me encanta. Y cuando me convidaron para mediar eso, me quedé mucho feliz, mucho contento. Bueno, voy a empezar presentándome. Soy fundador también de una organización que hace como Voles, pero eso que lo que puedo traer aquí, que hace más sentido, es la organización que hablé en el panel anterior, que es Abrazo Cultural, un curso de idiomas en que los refugiados son los profesores. Ellos hacen clases de inglés, francés, árabe y español para brasileños, que se pagan, y tengo que hablar que se pagan y que no es aula de portugués, porque las personas cuando hablo de su proyecto normalmente pensan, oh, vamos a ayudar a ellos con un curso de idiomas, pero en verdad es que vamos a aprender con ellos con su cultura, con su talento y con su lengua. Y es un proyecto que fue creado totalmente por voluntarios. Nosotros reunimos voluntarios de comunicación para divulgar la idea de administración, para coordinar todo, y de profesores de idiomas para enseñar a los refugiados a se tornaran profesores. Y hoy hay toda una metodología y toda una parte de coordinación. Y hay una unidad en São Paulo, Río de Janeiro, en Brasil, y otra en Barcelona. Para los que viven en Barcelona, o cerca, o en España, porque se puede hacer online, pueden acceder a Abrazo Cultural, no sé si es .com, pero hay en Instagram. Bueno, lo que quiero hablar hoy, como he dicho, queremos hablar de una nueva postura de visión, cómo podemos tener una visión más apurada de las personas, y no solamente olhar las discapacidades, pero el talento, lo que hay de mejor en cada uno. Y para empezar, quiero que nuestros convidados se apresenten, y voy a empezar por tú, Mary. Entonces, habla un poco de tú, y después nosotros vamos a adentrar en las preguntas. Bueno, yo soy Mary Martínez, y soy la directora de operaciones de Xavia, que es una empresa que hay en la comunidad valenciana. Estamos únicamente ubicados, es un gran operador, pero se ubica solamente en la comunidad valenciana, con 22 centros, unas 2.700 personas mayores, en el ámbito de las residencias. Yo creo que soy de los pocos que estoy aquí, no porque trabaje en el voluntariado, sino porque, desde Xavia, y gracias a un equipo de profesionales entre los que tengo aquí a dos compañeras, a Chelo Vera y a María Navarro, y con la inestimable ayuda que, más que llevarnos de la mano, nos empujan, nos arrastran, y es un lujo de bolies, pues hemos generado un proyecto de voluntariado muy bonito, y que estamos que nos ayudamos. No puedo resumirlo de otra manera. Entonces, ahora, con las preguntas, os contaré por qué mi territorio profesional aquí, evidentemente, no tiene ninguna importancia, porque lo importante es lo que estamos trabajando desde hace un año, gracias, y con bolies, sí, porque Xavia ha creído en este proyecto. Gracias, Mary. Ahora voy a presentar a Lucia, que es de Fundación ONCE. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy… Bueno, lo primero que quiero es agradecer la posibilidad de poder estar aquí. Muchísimas gracias a Bolies, en concreto a Juan Ángel, que confió en mí para que pudiera contaros lo que hacemos. Estoy encantada de ello. Bueno, soy Lucía Díaz, soy técnico del Departamento de Voluntariado de Fundación ONCE, que aunque Fundación ONCE tiene una trayectoria muy extensa y muy buena, el voluntariado nació en enero de 2017 y todavía tenemos la ilusión del infante, de la infanta, de los pequeños, que queremos abarcar todo lo que podamos y estamos muy, muy, muy ilusionados de poder llegar al máximo número de personas con discapacidad. Y efectivamente, como ha dicho Mary, pues luego contaré lo que hacemos en este proyecto del que os quiero hablar. Gracias, Lucía. Y ya se preparen que si tiene preguntas de todos, vamos a abrir para preguntas en el final, entonces puede tomar notas para saber más después también. Y ahora vamos para Cristina, hablando de Corporating Volunteers. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y también a Volis y Voluntariado por la oportunidad. Yo soy Cristina, soy directora de alianzas de Cooperating Volunteers, que es una empresa social dedicada al desarrollo comunitario a través de experiencias de voluntariado internacional y cooperación. Nosotros principalmente trabajamos en África, tenemos también algunos proyectos en Indonesia e India y este año hemos empezado a trabajar con foco en programas medioambientales en México, que va a ser un poco el destino protagonista del proyecto que os vamos a aportar a continuación, que es un proyecto en alianza de la Fundación Alapar, concretamente del proyecto Campus, destinado a la inclusión sociolaboral de jóvenes entre 18 y 25 años. Hoy estoy aquí en representación, pero este proyecto también se hace con mi compañera Lucía Villatoro de la Fundación Alapar y Sofía Goulda y Giez, que están preparando las maletas porque nos vamos mañana con este proyecto. Así que, bueno, que aunque esté yo, vengo en representación de las tres como fundadoras de este proyecto. Gracias, Cristina. Vamos a empezar con tú. Bueno, no sé si has comprendido, pero para mí se fue muy distinto, que es una viaje a México de voluntariado con personas con discapacidad y es algo muy innovador. Me encanta mucho la posición que colocan las personas que tienen su potencia. Entonces, quiero hablar, quiero saber un poco más de cómo ha planeado, cómo ha surgido la idea, cómo ha involucrado a las personas también. Entonces, habla un poquito más de los desafíos y lo que está preparando para este viaje. Bueno, pues este viaje nació un poco de una experiencia. Yo conozco a Lucía y a Sofía hace año y medio en otra organización de voluntariado internacional donde ellas iban como coordinadoras de grupos de jóvenes. Unas iban a Tailandia y la otra a Kenia. Yo estaba trabajando allí, yo las entrevisté, decidí que fueran ellas las que iban. Y entonces, después de su experiencia, empezamos a hablar sobre qué bueno sería poder hacer esto que hemos hecho con jóvenes, con jóvenes con discapacidad intelectual. Esto surge porque ellas, en este proyecto de campus que os comentaban, están muy acostumbradas a trabajar con este colectivo. Y entonces, de ahí empezamos un poco a pensar. Convencimos a la Fundación a la par de que se fiasen de nuestra preparación, de todo el trabajo que íbamos a hacer. Determinamos cuáles serían los requisitos o qué perfil o qué necesidad podíamos nosotras afrontar para viajar con ellos, cuál sería el mejor destino y tal. Entonces, bueno, yo comencé a la parte que me tocaba, que era la Cooperative Volunteers. Nunca habíamos trabajado con voluntarios que subiesen discapacidad intelectual. Y así un poco fue como surgió. En enero de este año hicimos la primera presentación en la Fundación a la par, donde acudieron 47 exparticipantes de campus, exalumnos y familiares. Entonces, a día de hoy tenemos un grupo de ocho personas con discapacidad intelectual leve y una altísima autonomía que va a viajar con nosotros mañana, a dos semanas, a México a desarrollar proyectos de impacto medioambiental. Empieza de playas sin costas, liberación de tortugas marinas, porque ha coincidido que es la época y podemos gestionarlo. Proyectos de intercambio cultural y comunitario con las personas de Mérida, del estado de Yucatán, donde vamos a estar. Y, bueno, en los meses previos a este viaje, Sofía y Lucía llevan trabajando con este grupo en toda la parte de viajar antes de ir, de que entiendan dónde vamos, con quién vamos a estar. Hicimos una reunión con las familias, con el equipo de Cooperative de México a través de videollamada. Entonces, los chicos y las chicas que viajan realmente ya tienen todo el conocimiento en su cabeza de lo que va a ocurrir. Y la verdad es que está siendo súper emocionante. Toda la previa. Yo estudié trabajo social. Entonces, aunque ahora mismo no ejerza full trabajo social, estoy entusiasmada con todo esto. Y al final creo que estamos haciendo historia dentro del colectivo, de las personas con discapacidad intelectual. a las que estamos emocionadas de todo esto. Ok, pero a ver si son las palmas, ¿sí? Sí. Es que no estoy tan potente, porque no es Brasil, pero está bien. Para mi primera experiencia, se va bien. La próxima es Brasil, ¿está bien? Bueno, Lucia. Lucia ha trabajado con personas con deficiencia y me parece que Fundación 11 es una referencia, pero lo que pesquise todo, Juan habla mucho bien de tú también, porque es algo que para mí me contempla. Pero quiero saber un poco más para tú compartir con las personas cómo es trabajar con las personas con deficiencia, colocándolas como protagonistas y si tiene que hacer una preparación y si es con la persona con deficiencia o con discapacidad o con lo público que se va a actuar. Porque a mí me pienso que es normal para ellos actuar, pero a veces hay preconceito y todo. Entonces, por su experiencia, ¿cómo hace eso? ¿Cuáles son los desafíos también, Lucia? Bueno, pues como decía al inicio, Fundación 11 tiene su foco de acción siempre en las personas con discapacidad, independientemente de la que sea la discapacidad que ocupe. Y en este sentido, como también os decía, nació el departamento, el área de voluntariado de Fundación 11 en enero de 2017, que lo que busca es alinear sus acciones con los objetivos y las líneas de actuación de Fundación 11, pero materializadas por personas voluntarias. Estas personas voluntarias de inicio pueden ser con y sin discapacidad. De hecho, no existe ningún tipo de discriminación al respecto, ni por género, ni por ideología, ni por nada, pero la particularidad es que no existe tampoco por discapacidad. Y yo, bueno, os podría hablar bastante del voluntariado de Fundación 11, de lo que hacemos, porque soy una apasionada de mi trabajo, tengo la grandísima suerte de que me pagan por hacer algo en lo que disfruto. Y eso no es muy normal. Pero, como en este caso toca hablar de un proyecto, de una acción concreta, en la que los protagonistas pasan siendo antes beneficiarios, pues me voy a centrar en esta cuestión. Bueno, partimos de que, como digo, puede ser voluntario quien quiera que sea, pero, en el caso que os quiero contar, partimos de que la persona beneficiaria tiene una discapacidad. Se acerca a Fundación 11 y solicita el apoyo de una persona voluntaria para que le acompañe. Puede acompañar en diferentes ámbitos de su vida. Puede ser que pida un apoyo para dar un paseo, un apoyo para ir a una consulta médica, un apoyo para ir a un espectáculo, cualquiera que sea la opción. ¿Y quién se inscribe para materializar ese apoyo? Es una persona sin discapacidad. En general, cuando las personas sin discapacidad se inscriben para hacer un apoyo de estos, su iniciativa parte, no querría utilizar la palabra pena, porque creo que no es la correcta, pero sí parte de una opción un poco de ser ella, esa, la persona, quien va a ayudar siempre a la persona con discapacidad. En alguna ocasión ya hay un conocimiento de la discapacidad y en otro no, y simplemente es, bueno, pues yo que tengo tiempo quiero ayudar. Y así en esa línea de acción partimos. Pero con el paso del tiempo y no mucho tiempo, esas dos partes, esas dos personas empiezan a conocerse, empiezan a intercambiar vidas y así los roles se van equilibrando. Ya la persona voluntaria llega muchísimas veces a Fundación 11 a hablar conmigo, digo conmigo porque yo soy de mis tres compañeros de departamento la que lleva esta tarea y ya me empiezan a contar que esto no era lo que se imaginaban, que realmente al final sí, ellos están ayudando, pero también están recibiendo una ayuda o un apoyo o un aporte de la persona que en principio era beneficiaria. Tanto es así que ya tenemos comprobado que pasados seis meses a lo sumo nueve ya no existe ni beneficiario ni voluntario. Ya lo que existen son dos personas que quedan, que comparten vidas, que comparten ratos de ocio, ratos muy agradables y que a veces ya, esto no tiene por qué ser siempre, pero que a veces ya pasan al estadio de amigos. Y ya el siguiente paso que damos es que la persona que era beneficiaria al irse sintiendo cada vez un poquito más empoderada se inscribe en otras actividades para las que otras personas con discapacidad necesitan apoyo. Siempre, esto es importantísimo, siempre tenemos que analizar muy bien de qué discapacidad estamos hablando porque, claro, lo que no puede generarse es que por el hecho de que la persona con discapacidad se sienta bien y haga voluntariado, la persona beneficiaria se sienta mal. Siempre digo lo mismo, la clave de nuestra acción en el ámbito de voluntariado es el equilibrio y es que ambas partes ganen, ambas partes se sientan bien y de la suma de lo que ambas aporten se genere un buen clima, un buen ambiente y sobre todo una amistad y un apoyo mutuo. Las dos hacen que la armonía siempre esté y cierro diciendo que hacemos cada año un encuentro de beneficiarios y voluntarios en diciembre y verdaderamente os invitaría que estuvierais porque os ibais a sentir muy, muy, muy bien. Las experiencias que allí se comparten son absolutamente enriquecedoras y exponen lo que os estoy contando yo pero claro, mucho mejor expuesto porque parte de los corazones de esas personas parte de muy, muy, muy dentro y es algo verdaderamente precioso. Así que esto es lo que os puedo contar por antes. Muy bien, estoy muy privilegiado por estar en esta mesa y voy a complementar un poco, no complementar pero adicionar algo aquí de lo que Lucia ha dicho. Cuando hacemos voluntariado y tenemos una postura asistencialista, normalmente es importante, ayuda, es bueno pero no hay mucha duración porque no hay lo que en Brasil llamamos troca o que Lucia ha dicho equilibrio. No hay un crecimiento personal del voluntario, no hay algo que acrescenta porque está con una visión que no consegue verlo todo, lo potencial de las personas. Entonces, tenemos que tener esa visión no solo para personas con discapacidad pero para hacer voluntariado con todo. con cualquier tipo de persona tenemos que tener la visión de que vamos a ganar, vamos a aprender, vamos a compartir, estamos juntos en la misma situación. Bueno, voy ahora para Mary que va a hablar un poco de cómo hacen voluntariado con las personas viejas mayores. Entonces, ella va a hablar un poquito de cómo que ella prepara, cómo que son los programas, cómo que son la metodología, cómo hace para implementar eso en los centros que usted salga. Bueno, a mí me gustaría antes poner en contexto porque entiendo que la mayoría de los que estéis aquí no habéis trabajado en una residencia de personas mayores y no conocéis el perfil o a veces por visita, por familias y demás. pero cuando estaban explicando antes el vídeo y se veía personas mayores ese perfil no es el más habitual que haya en una residencia de personas mayores en España en este momento pues nos encontramos con personas con una media de edad que está entre los 80 y 85 años pero que generalmente la causa fundamental porque está en la residencia es porque tiene la suma de muchas patologías muchos casos de enfermedad mental y una prevalencia muy elevada de personas con demencia con diferentes niveles de deterioro cognitivo y esto cada vez es más prevalente hace 20 años no había el perfil que hay en este momento en este momento aproximadamente un 70% de las personas mayores que están en residencia son personas que tienen algún nivel de deterioro cognitivo a esto le uno un poco lo que estaban comentando Lucía y Daniel ahora del concepto que siempre ha habido en el ámbito de las residencias no hay que olvidar que venimos del mundo de la beneficencia del mundo de la atención religiosa de cuidar al pobre al desgraciado y eso se ha asociado mucho con el voluntariado entonces ha habido un concepto siempre en el ámbito de las residencias de estábamos estábamos haciendo voluntariado no sabíamos que estábamos haciendo voluntariado y venía al colegio a cantar y venían los del instituto y venían personas a ayudar pero siempre en esa línea de no equilibrio de alguien que da por pues bueno por sentirse por sentirse bien yo creo que desde desde el año pasado cuando en el camino nos encontramos Volies y Sabia y que Sabia quería hacer un proyecto de voluntariado pues vino la luz porque de repente hemos sido capaces de escribir la historia de cómo trabajar y sobre todo que las personas mayores que están en las residencias tienen todo el derecho a ser receptores de un voluntariado maduro y equilibrado que no los trate como niños que no los infantilice y a la vez tienen el derecho a ser ellos agentes activos y ser voluntarios y también conseguir que la persona mayor que está viviendo en una residencia deje de ser haya un estigma de que además en la pandemia ha aumentado mucho porque la visión que para toda la opinión pública ha habido de las residencias y lo que ha pasado en las residencias ha sido muy dura muy triste y nada tiene que ver con la realidad de lo que se ha vivido por parte de los profesionales de las residencias entonces bien nosotros empezamos en el año 2023 este proyecto de la mano de Bolies lo que hemos hecho ha sido crear un comité de voluntariado para poder canalizarlo se ha generado en los 22 centros de Sabia embajadores se han creado embajadores de voluntariado para liderar el voluntariado en cada uno de los centros y el voluntariado se ha hecho a todos los niveles pero el más importante que es el que vengo un poco a comentaros es el voluntariado de las personas mayores el voluntariado de las personas mayores y este esa producción en distintas en distintas vertientes sobre todo intentando que la persona mayor se sienta útil en la sociedad aporte de valor y aporte su conocimiento y no quede totalmente aislado y lo permita su integración dentro de la comunidad ¿sigo luego o cuento más? Yo quiero saber más entonces quiero saber por ejemplo un ejemplo para materializar que quiero hacer en Brasil ¿sabes? Sí A ver nosotros tenemos sobre todo yo creo que hay acciones a dos niveles hay acciones que son más comunitarias por ejemplo en el centro que lidera Chelo Vera se ha organizado un Work Café con Ángela liderándolo Ángela de Bollies y entonces lo que se hace es que en ese Work Café participan distintos agentes de la comunidad de asociaciones de colegios de institutos de los servicios sociales del ayuntamiento de comunidades de vecinos profesionales de centro y personas mayores y juntos todos ellos en unas sesiones de trabajo que lideran los profesionales de Bollies lo que se hace es generar ideas para integrar y que las personas mayores puedan ofrecer sus conocimientos o dar sus conocimientos a la comunidad hay otras líneas de voluntariado por ejemplo que se han dirigido a colegios esto ha sido muy curioso porque es una línea de voluntariado con un colegio en concreto en la que en una primera fase lo que se pretendía era que las niñas su colección de niñas recibieran todo el valor de las personas mayores del centro y que ellas además los ayudaran para trabajar en las residencias es muy importante conocer la historia de vida de la persona sobre todo antes de que la persona entre en una fase de deterioro cognitivo porque eso va a permitir que los profesionales sepamos cómo hay que cuidarlos sus gustos sus preferencias sus valores entonces ese momento en el que las niñas han empezado a trabajar con las personas mayores la historia de vida ha permitido que esas niñas hayan adquirido además dicho por las propias profesoras del colegio las exigencias del colegio del currículum de los exámenes de las notas no estaban permitiendo la educación en valores y gracias al ir las niñas a trabajar en esa historia de vida con las personas mayores son las niñas las que han recibido y han sido las personas mayores los voluntarios porque les están dando vida se están educando muchas cosas que hoy en día las familias y la sociedad no lo estamos haciendo con la gente joven y te doy otro ejemplo también muy bonito entrar en una residencia es muy duro a nadie nos apetece nadie va a una residencia por gusto yo no he visto y llevo toda mi vida en el sector entrar cantando pocos uno de los grandes retos que tienen los profesionales de residencia es el proceso de acogida el proceso de acogida de hecho muchas personas con demencia su obsesión es ir a coger a la puerta para salir en el momento que entra uno salir y todos corriendo detrás de él bien pues se han empezado a trabajar en los centros que personas mayores del centro sean los embajadores y hagan la bienvenida los reciban les presenten a sus compañeros los lleven a su habitación les enseñen el centro les presenten a los profesionales o sea sean los que hacen esa acogida como cuando uno en su casa tiene amigos llegan y lo reciben ya que estamos todo el sector diciendo que queremos que se sientan en su casa pues que mejor que los que viven en esa casa porque al fin y al cabo la residencia es la casa de las personas mayores sean los que hacen esa acogida estos son algunos ejemplos gracias hay una idea en Brasil que nosotros tenemos pero nunca ha implementado porque no hay una empresa que ha dado plata para eso pero quien sabe alguna de ustedes hacen con ellos entonces voy a compartir la idea se llama universidad de la vida porque las personas de edad tienen mucho conocimiento pero ese conocimiento se muere muchas veces pero se puede compartir los no sé comidas y habilidades e historias de todo y por eso en un youtube o en un libro o lo que sea virar un libro de la casa de salvia también entonces hay mucho cuando nosotros no miramos la potencia estamos perdiendo plata perdiendo dinero porque hay potencia con las personas más mayores con personas con discapacidad con personas jóvenes y nosotros pensamos que solo de 20 a 30 que hace cosas pero no es buenos vamos a preguntas porque pienso que deben estar queriendo saber algo más aquí de nuestros convidados entonces ¿qué será el primero? por favor un poquito más alto yo trabajo soy responsable de voluntariado de una fundación de cooperación internacional y tenemos integrado de forma inclusiva en nuestro voluntariado personas con discapacidad entonces de pronto he visto también un poco porque yo he soñado a veces con esto que personas con discapacidad también viajen a terreno como viajan el resto de voluntariado porque de hecho esa es nuestra idea trabajar de forma inclusiva pero no termino de verlo no sé si finalmente cuál es el objetivo de viajar simplemente que conozcan la realidad de terreno como el resto de voluntariado si se integran con otras personas con discapacidad en el terreno un poco no lo sé un poco que me cuenten cuál es el objetivo y también si recibir financiación o es autofinanciado por la propia organización vuestra gracias bueno gracias por tu pregunta pues mira esto es un reto que yo creo que por lo menos en mi cabeza siempre ha estado creo que también de alguna manera tienes que estar un poco sensibilizado con ciertos colectivos y que de repente digas oye yo creo que se puede hacer la luz completamente la vi con Lucía y con Sofía porque ya estaban dentro de la Fundación AAPAR tenían años de experiencia trabajando con este colectivo de jóvenes yo con jóvenes he trabajado muchísimo pero claro jóvenes con discapacidad intelectual no entonces fueron ellas las que me animaron las que vimos cómo hacerlo o sea este grupo claro lleva formado desde febrero y llevamos trabajando con ellos prácticamente todas las semanas desde entonces entonces un poco el objetivo y ahora te diré algo que nos dijo uno de los participantes el objetivo de esta experiencia es probar la verdad probar ver qué tal cómo se sienten ellos buscamos proyectos donde ellos pudieran tener un impacto real que lo vieran cuando hablo de impacto real hablo por ejemplo pues eso una limpieza de playas algún proyecto de construcción o de pintar algo de arreglar algo como muy de lo hago y veo el resultado quizá cuando hacemos algo social es más a largo plazo que bueno eso ya veremos pero básicamente queríamos son jóvenes entre 25 y 30 años yo tengo 30 años y a mí de las experiencias más maravillosas que me han pasado en la vida ha sido viajar viajar bueno pues si puedes hacer un impacto positivo cuando viajas pues fenomenal pero ese intercambio cultural estas personas con mi edad muchos me han salido de España siempre han viajado con sus familias o sea hay un montón de cosas que vamos a romper y que forma parte del desarrollo personal y más allá del proyecto de cooperación que van a hacer allí o sea queríamos eso o sea que ellos no se sintieran como los que siempre reciben sino como los que dan de todas formas os digo que el grupo que nos llevamos o sea hay un chico que está trabajando que sacó su posición el año pasado está trabajando en la administración pública otro está estudiando derecho en la nebrija junto con compañeros que no tienen discapacidad intelectual o sea hablamos de un grado de autonomía muy importante y de hecho la idea es que ellos a nosotras nos vean como sus compañeras ¿no? porque que esa parte también es importante ¿no? romper con ese vínculo de profesor-alumno entonces bueno respondiendo a tu pregunta vamos un poco a probar a experimentar con los ojos abiertos viendo un poco qué feeling sacamos pero sí que hablando con uno de los chicos que van me decía ojo Cristina es que a mí me encantaría que el año que viene no fuimos un grupo de personas con discapacidad fuimos un grupo ¿no? mixto o sea inclusivo ese es el objetivo entonces y eso es a lo que queremos ir ¿no? y cuanto a lo que contabas de la financiación ha sido algo que hemos financiado entre las dos organizaciones como un proyecto un poco piloto de de ver así que nada yo espero que esto se replique que sea inclusivo real y que tengamos los testimonios de estos chicos y estas chicas el año que viene aquí en el Congreso o donde sea y aprender también de lo que nos vayan contando ellos y ellas que lo va a ser súper interesante gracias y algo que ha hablado de que tú y la otra organización ha financiado es algo que siempre me pasa en la cabeza porque es lo que compartí en el panel pasado que muchas veces las empresas solo financian o participan de acciones que son normales vamos a hacer algo en la ONG con personas aquí este día bueno por qué no hacer algo como eso investir se puede ser que algo no se da tan certo pero es algo que se puede dar muy cierto muy bien por qué no hacer por qué no hacemos algo también entre nosotros por ejemplo por qué no llamamos Cooperating Volunteers y Salvia y alquilamos un autobús de Valencia para Madrid para hacer un voluntariado con Fundación 11 y las personas de la empresa pueden colaborar con el autobús y no sé qué eso que es algo un poco más distinto de lo que hacen en el día a día que estoy en España entonces me siento confortable de hablar así no hablas en Brasil que tengo los clientes y las empresas que me pagan pero aquí me siento confortable de hablar así entonces para tú poder salir de la cachola bueno más preguntas tú a ver te había escuchado hablar te había escuchado hablar un poco sobre lo de la universidad de la vida imagino que es el conocimiento que tienen estas personas que nos van a dejar en algún momento y se van por lo suyo como en qué consiste si es que hay algo material es solo una idea pero tengo una presentación que puedo darte y tú implementas aquí es una idea que ya compartí con mucha gente mucha gente le gusta pero las empresas no tanto vamos a ver si alguna hora tal vez en España te quería comentar nosotros no hemos creado la universidad de la vida porque sabía no es una universidad pero sí que ha habido ya varios proyectos con la universidad muy chulos por ejemplo con alumnos que terminaban el grado de AD de Administración de Empresas tres personas mayores de un centro de Sabial Buyset que han sido empresarios asistieron cuando estos alumnos tenían que leer su trabajo de fin de grado y han estado como comité de expertos evaluando a estos alumnos para aportarles su opinión sobre los trabajos que ellos habían hecho para el fin de grado desde otro centro Sabial Cácer con un instituto gente que va a entrar ya en la universidad lo que están generando son charlas y diálogos sobre un libro o sobre una lectura y entonces se genera ahí un debate para compartir conocimientos y opiniones porque son muy distintas las opiniones de 50 años después a las de la juventud actual hay un proyecto ahora que ya ha contactado Ángela con la doctora Pinazo de la Universidad de Valencia para hacer un proyecto con la Universidad de Valencia y la Universidad de Valencia tiene por ejemplo aulas de personas mayores pero son personas mayores que están en su casa y lo que hacen es estudiar nuevas disciplinas pero la idea es que los mayores que están en los Centros Sabia aporten su conocimiento en las distintas infusión de sus profesiones a la universidad y eso pues a lo mejor el año viene seamos nosotros o bolis que lo contamos estupendamente igual que con Cristina en el autobús ese que vamos a organizar conjuntamente con Lucía pues lo contamos ¿no? lo que tú deseas son órdenes ¿tú quieres un autobús? ¿será por autobús? ¿qué piensas Lucía? ¿qué piensas Lucía? ¿de la universidad de la vida? ¿o de qué? ¿de la universidad de la vida? Bueno yo realmente lo que pienso es que de esta deducción de esta forma de ver el intercambio de experiencias o de vidas que yo más que de experiencias que yo la experiencia la veo un poco más como algo más profesional yo que hablaría más de intercambios de vida pues realmente creo que que siempre absolutamente siempre hay un hay un aporte de hecho de hecho en esto reuniendo un poquito lo que ha comentado ahora Mary y y algo que sucede en el voluntario de Fundación 11 pues el otro día venía una una persona voluntaria joven que no nosotros no lo estructuramos de esta forma que ella lo ha comentado pero sí de la que os he indicado anteriormente de lo que es un acompañamiento uno a uno y y venía una una persona muy joven voluntaria de Fundación 11 que estaba acompañando a una persona mayor bastante mayor que ella bueno mayor mayor de 65 años y en principio el apoyo era un paseo que hacen dos días a la semana y ella me decía que se sentía tan bien con la persona a la que estaba acompañando que hace un año cuando empezaron o poco después de empezar le pidió si le podía acompañar ya ya no como voluntaria sino como como persona física que la acompaña a un viaje del inserso y ella dijo que no en absoluto no o sea cuando me lo contaba hace un año me decía pero cómo voy yo al inserso Lucía yo no me veo es que no puede ser como digo una semana ha venido a contarme que se había apuntado para hacer con ella un viaje de verano porque realmente los años no las separaban sino que las unían así que de la universidad de la vida eso os puedo contar el intercambio es siempre positivo podemos hacer con jóvenes en la empresa visitas de un día con mayores con personas con discapacidad y aumenta la empatía que es algo que estábamos hablando en el panel anterior que el bienestar depende del voluntariado es por causa de la empatía cuando hacemos un voluntariado conectado con las personas aumentamos la empatía el bienestar y trabajamos mejor también generamos más plata para las empresas una más pregunta ¿cómo estamos del tiempo? Julia para todos como gestores de voluntariado muchas veces nos da miedo el incluir personas con discapacidad porque no sabemos muy bien si lo vamos a hacer bien ¿qué cuestiones deberíamos tener cuenta? yo creo que a nivel físico cognitivo ¿qué cuestiones deberíamos tener en cuenta y cómo hacerlo bien para incluirse con esta ¿quién me interesa? ¿tú? bueno pues yo no hablaría tanto de qué cuestiones genéricas tenemos que tener en cuenta de cara a la discapacidad de cara a la inclusión de esas personas y si hablaría de dos parámetros añadidos uno me parece esencial esencial conocer a la persona con discapacidad no a las personas no a las personas sino a cada una de las personas con discapacidad a las que les apetezca formar parte de una actividad de voluntariado conocerla y ser aplico lo que lo que decía Mary antes de la no infantilización ser con esa persona todo lo natural lo real lo sincera que se pueda ser yo desde luego así lo hago y es verdad que en el momento es una sensación un tanto desagradable cuando realmente ves que esa persona con discapacidad en esa actividad concreta que quiere participar no va a poder ser pero claro yo siempre pongo el mismo ejemplo yo me pongo yo como ejemplo no quisiera en ese caso herir a nadie yo digo pues mira yo como persona ciega hay muchas cosas que puedo hacer muchísimas y hay otras muchas que no puedo hacer y esto es independiente también de la discapacidad entonces yo lo primero que haría sería tener en cuenta a esa persona en concreto y segundo poner blanco sobre negro lo que esa persona es lo que esa persona puede aportar respecto de lo que se requiere en la actividad verdaderamente yo creo que nos harían a las personas con discapacidad un flaco favor y no sería inclusivo si por el hecho de incluirnos de que nos sintamos incluidos nos metan en cualquier acción ay pues mira ya que tienes una discapacidad ya que te has acercado aquí ¿cómo voy a cortarte las alas? no yo creo que hay que ser honesto hay que ser sincero y hay que analizar con la persona las circunstancias los retos los requisitos todo lo que la actividad concreta tiene y luego una vez que se da el primer paso se analiza eso y la persona ya está incluida en una actividad es todo mucho más fácil porque luego ya la persona es la que pilota eso es o por lo menos la experiencia que tengo yo es esa persona con discapacidad que quiere ser incluida la que ya una vez visto que puede serlo es capaz de valorar en función de lo que se le cuente de los requisitos que la actividad tenga es la que es capaz de valorar pues mira aquí sí y aquí no porque ya sé como persona con discapacidad ya sé que me vas a tener en cuenta y ya sé que soy una persona voluntaria más que puedo hacer cosas unos voluntarios sin y con discapacidad pueden hacer unas cosas y otros otras y yo ya me siento como persona con discapacidad en ese colectivo yo creo que el primer paso es el más complicado porque es el que hay que romper la botella y ver qué puedes hacer y qué no y una vez visto eso y una vez incluida la persona como se debe y una vez que la persona haya disfrutado de esa actividad ella colaborará estoy convencida en qué sí y qué no pero colaborará ya desde la conciencia de que cuenta y eso creo que es lo básico y lo esencial bueno en la línea de lo que estaba diciendo Lucía y lo que he comentado antes trabajar con personas mayores la gente piensa que son sus abuelitos y nuestro abuelito es un señor mayor o una señora mayor que tiene un nombre y hay que tratarlo como una persona mayor luego también hay mucha tendencia a tratarlos por sus enfermedades es decir es un demente es un ictus es un Alzheimer no perdón es una persona que tiene un deterioro cognitivo entonces es complicado en el ámbito de las residencias cuando vienen personas voluntarias la relación sobre todo cuando son personas con demencia porque pueden haber alteraciones conductuales y eso requiere pues que los profesionales del centro orienten a las personas que vienen como voluntarias de cómo manejar a la persona y qué situaciones le pueden generar una situación de disconfort que la forma de explicarlo a una persona con demencia es con una alteración conductual que puede ser un grito un lloro quererte pegar cualquier historia porque no puede comunicarse pero si hablamos en general cómo hay que tratarlos es eso como personas y evitar el ningunearlas el hablarles más alto porque pensemos que por ser mayores están sordos el hablarles despacio el hablarles en diminutivos el estar hablando de ellos sin mirarlos pensando que todo eso es lo que al final se normaliza mucho y además en España es muy frecuente yo no sé a nivel cultural porque sí que es cierto que cuando hay muchos profesionales de Latinoamérica que trabajan en residencias luego ya se españolizan que digo yo pero cuando llegan son muchísimo más coherentes mucho más educados y mucho más correctos en el trato adecuado a la persona mayor lo que pasa es que por desgracia se lo contagiamos rápido y ya entran en la dinámica entonces al final tratarlos como personas y como le gustaría a uno y le trataran a él que es lo más sencillo gracias bueno ha llegado al fin y me perdona que estoy con el teléfono pero quiero leer una frase que me viene a la cabeza y voy a procurar aquí entonces aprovecha y espera en los ojos por 30 segundos y piense en algo bonito y voy a procurar la frase también bueno no es exactamente eso pero conoces el filósofo La Rosa no ninguna ninguna persona aquí o sea María no sabe es español a ver un poco Jorge La Rosa buen día conoces es famoso en Brasil aquí está la frase la experiencia es lo que nos pasa lo que nos acontece lo que nos toca no lo que se pasa no lo que acontece o lo que toca de esta manera la experiencia está directamente relacionada con la persona aliás solo se realiza por la persona siempre dice la